Pues sí, la verdad que sí, porque ha sido súper repentino, ha sido muy rápido, o sea, cuatro días que parecía que tenía gripe y se ha ido empeorando, no comía, mareo tal, y nada, pues ayer entré varias veces a... Le llevé zumo de naranja, le llevé varias cosas, y ya la última vez que entré ya no me contestó, ya nos había dejado. Para mí es un referente en todos los aspectos, me ha dejado un vacío enorme a mí y a mi hermana y a toda la gente que lo queríamos, que somos muchos. A mí, cada uno que lo recuerde como quiera, yo sé perfectamente cómo lo recordamos nosotros, y cada uno que lo recuerde como quiera. Es un hombre que siempre ha vivido para sacar una sonrisa a los demás, y bueno, últimamente pues, pues mira, pues le ha tocado vivir esto. También mucha presión con la gente, con críticas, tal, pero bueno, se ha ido tranquilo, ya está descansando, y nada, espero que todo el mundo lo recuerde como la persona alegre, divertida, simpática y capaz de siempre tener una sonrisa para cualquiera. Yo hace que no hablo con Bertín, desde que terminé el teatro con él, hace más de 12 o 13 años, no sé absolutamente nada de él. El que hablaba con él es mi padre, son amigos de toda la vida, últimamente sabía de la relación, no era una relación tan fluida, pero sí, se llamaban de vez en cuando y tal, de momento aún no me ha llamado, supongo que me llamará, y que vendrá, supongo. ¡Gracias!